¿Saben a quién le salen bien las cosas? A los señores que tengo acá, le sale muy bien todo lo que hace, le sale bárbaro. ¡La mente es ociosa! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo están? Atención porque se viene el homenaje a mamá. ¿De qué se han venido? ¿Unita? Es nuestra hora cívica. ¡Un tangelí! Es cierto. Para mamá. ¿Vos sos el choclo? Yo soy un choclo transgénico. ¿En serio? ¿Y peré, Carlito qué es? Viaje al platanito. ¿Al platanito? Un platanito. Bueno, ¿dónde se van a presentar? ¿Qué van a hacer? Bueno, a ver, tenemos tres shows. Tres eventos. A ver. Mañana, sábado, estamos en Mateus, en la 20 de octubre, entre Aspiazo y JJ Pérez, a partir de las nueve y media de la noche, con un show del recuerdo para ir a hacer un after después de la noche de museos. ¡Qué lindo! Sí. ¿Miguel? Después tenemos las canciones personalizadas para mamá. ¡Va! ¡Qué bueno se vuelven con eso! Sí, sí. ¿Siguen todavía teniendo deslugar? Sí, hasta el miércoles. Hasta el miércoles ya. Para mí, pero la última. Para que la gente sepa esto de las canciones personalizadas, estos señores son tan creativos y tan rápidos de mente, que vos le decís, mira, quiero mandarle un regalito a mi mamá, hacerme una canción, y le hacen una canción, pero personalizadas, no es que tenga la misma canción que le mandan a todos. No, ¿hacen la personalización? ¿Sería? Sí. ¿Es también eso? Sí. La personalización de la canción. La persona, no sé cómo se dice. Bueno. Pero bueno, la cosa es que te hacen la canción para tu vieja. Listo, ya está. ¿Dónde tienen que llamar? Y luego estamos... Al 715-55-871. Les mandamos un cuestionario y nos cuentan que les gusta comer a su mamá, su nombre, qué le quieren decir, y con eso hacemos una canción. Para ella un videíto cantado por las mentes sociales. Ahora, obviamente, si ya has hecho la canción, si ya ha sido nuestro show, tienes que ir el 28 y el 29 de mayo al Teatro 16 de Julio, donde estaremos con Carlitos. Carlitos, ¿en serio? Estaremos con Orti, estaremos con los Neros de Cuero. Eso, bien, qué bueno. Si ya están vendiendo entradas en el Teatro 16 de Julio, da el teléfono, Carlitos. Sí, yo voy a estar con esa chuclito ahí el 13 de Julio, el sábado y el domingo, después del Día de la Madre, y pueden llamar al 730-79-671. Ahí está. Va a tratar de convencerme de que hagamos pipoca. Atención, porque vamos a darles una... La voy a hacer explotar. Epa, así, porque... Oye. Como pipoca, pues. Bueno, ya dice el Hans que empecemos. Chicos, por favor, atención, vamos a darles una probadita de las mentes ociosas. Estoy diciendo unas cosas que pueden ser malentendidas. Bueno, atención a la probadita de las mentes ociosas de continuación. ¡Vamos! Era el tepiñata de mi prima Raquel, yo quería ir al baño, comí mucho pastel. Me pusieron la canción que le gusta a mi mamá, y me dijo, ven y chico, vamos a bailar. Mamá, yo quiero ir a bailar. No, no, no me puedes obligar. No, no. No ves que me da vergüenza. No ves que me da vergüenza. Y me puedo tropezar. Y me puedo tropezar. Mamá, no quiero ir a bailar. No, no, no me puedes obligar. No, no. Te quiero ordenar mi cuarentena. No me saques a bailar. Wow, 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 wow. Era el 15 años de mi prima Raquel. Yo era paje de una chica que hablaba francés. ¿Una la? Tenía una mirada que robó mi corazón. Entonces me dije, con ella bailo yo. De pronto de la nada apareció mi mamá. Es la chica que te gusta. Se puso a gritar. Hijita, con permiso te lo voy a robar. Porque con mi guagua quiero ir a bailar. Mamá, no quiero ir a bailar. No, no, no me puedes obligar. No, no. No ves que me da vergüenza. No ves que me da vergüenza. Y me puedo tropezar. Y me puedo tropezar. Mamá, no quiero ir a bailar. No, no, no me puedes obligar. No, no. Es la chica que me gusta. No me vayas a quemar. Mamá, no quiero bailar. En todas las fiestas ella quiere bailar. No importa si es un tango o un chachachá. Y si quiero, no tengo solución. Pero mamá, creí que soy machico. Mamá, no quiero ir a bailar. No, no, no me puedes obligar. No, no, no ves que me da vergüenza. No ves que me da vergüenza. Y me puedo tropezar. Y me puedo tropezar. Mamá, no quiero ir a bailar. No, no, no me puedes obligar. No, no, ya soy universitario. No me puedes regañar. Era el matrimonio de mi prima Raquel. Yo estaba a dieta, no comía pastel. Y a mi mamá sentada en un brinco me acerqué y le dije Que contigo bailo yo. Mamá, yo quiero ir a bailar. Sí, sí, me puedes acompañar. Sí, sí. Vamos juntos a la pista. Vamos juntos a la pista. Soy un chachachá. Soy un chachachá. Mamá, yo quiero ir a bailar. Sí, sí, me puedes acompañar. Sí, sí. Lo más lindo de este mundo es bailar con mi mamá. 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 Encantado. Mamá, no quiero ir a bailar. No, no. Ya, listo. Así son las mamás. Maywa, perdón, voy a estar tres semanas con este tema. Ya, sí. Maywa, no quiero ir a lavar. No, no. Es que nosotros teníamos que dedicarle una canción a mamá porque, bueno, nosotros ya no tenemos a nuestras mamás. Vamos a hacer un show muy sentido para que la gente se pueda acompañar un poquito con nuestra música y que pueda sentir que nuestras mamás están presentes. Está lindo el show. Si usted no lo ha visto nunca, cosa que dudo, dudo, porque por lo menos han ido a un show de las mentes ociosas, vayan dos, tres, cuatro veces. Se la va a pasar espectacular. Tiene un lindo contenido y aparte que las voces son increíbles. Muchísimas gracias, pero vamos a estar cantando más adelante, ¿no? Vamos a cantar, tenemos. ¿Me lo juran? Tenemos más. Vale, pues. Tenemos. Atención porque mañana van a estar estos genios en Mateus el 28 y el 29 en el Teatro 16 de Julio y también pueden pedir la canción para mamá personalizada. Ellos son las mentes ociosas. ¿Dónde vienes, pequeña Luru? Eres toda mi felicidad. Te siguen ancianos y niños también por la forma que tienes de ser. Lulú, no crezcas, no cambies jamás. Lulú, no crezcas, no cambies jamás. Lulú, no crezcas, no cambies jamás. El universo ya está protegido por el poder de Griscol. Secretos, poderes, encierro, un castillo. Himán, lucharás hasta el final. Himán, Himán. Capitán futuro, capitán futuro, capitán futuro, capitán futuro, crezcido y vivaz. Capitán futuro, capitán futuro, capitán futuro, capitán futuro, enérgico y capaz. Cuando viaja por la sala ya Siempre ocurre lo inexplicable El universo lo está esperando Ya siempre ocurrirá Y así lo salvará Y así lo salvará ¡Mush! La, 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 cu, cu Ya, cu, cu, cu La, 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 cu, cu Ya, cu, cu, cu Abuelito, dime tú Que sonidos son los que oyó Abuelito, dime tú ¿Por qué yo entre el mujeres voy? Dime por qué yo soy tan feliz Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito ¿Dime tú? Nunca yo ver ti olvidaré Om de rey, om de rey, om de rey Om de rey, om de rey, om de rey Hit, 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 ya llegó Sus historias a contar La alegría y diversión nunca se terminarán Con hit, 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 ja Te divertirás Y con esta canción La risa sonará Por eso vamos a cantar La diversión va a comenzar Y estos gastos nos harán Nuestras tristezas olvidarás MAPEX, baby, queremos disfrutar MAPEX, baby, a ti te harán gozar MAPEX, baby, queremos disfrutar MAPEX, baby, a ti te harán gozar Muchas aventuras hay en Pato, Grandia Con los chicos malos y también los buenos Habrá misterios, historias reales Pato, uh-uh, Pato aventuras las llamamos Uh-uh, todo lo verán aquí en Pato Thunder, Thunder, Thundercats ¡Oh! Thundercats are on the move Thundercats are loose Hear the fire, hear the roar Thundercats are loose ¡Thunder, Thundercats! ¡Meow! Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin A Pokémon que entenderé Tu poder interior Pokémon tengo que atrasarlo Nuestro destino aquí es Pokémon gran amigo es En un mundo por salvar Pokémon tengo que atrasarlo Y al probar la vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Pokémon